A partir del día lunes vamos a comenzar en todos los vacunatorios de la provincia a demanda libre con lo que es primera y segunda dosis para niños de 3 a 11 años para Sinopharm y de 12 a 17 para los adolescentes con Pfizer. A su vez también tenemos que remarcar que tenemos tanto en la población de 3 a 11 años un 60% con vacunación completa y de 12 a 17 los adolescentes un 77% con vacunación completa pero con lo que queremos remarcar es que con esta vacunación que se libera, digamos que no esperen los turnos y que puedan concurrir, es lo que queremos llegar, es una mayor cobertura para poder afrontar esta tercera ola. Y seguramente esto sea una estrategia que después podamos prolongar de acuerdo a los grupos estadios que vayamos viendo donde necesitemos el tema de lo que es la cobertura, así que esto es algo que se estableció no funcionó con las primeras dosis cuando liberamos, tuvimos un buen caudal de gente que concurrió a los vacunatorios por eso es una estrategia que la estamos aplicando en los otros grupos etarios. A pesar de que tenemos muchos testeos y están aumentando en la ciudad de Santa Fe en el día de ayer se realizaron más de 3.000 testeos con una positividad del 50% con lo cual se va a implementar a partir de este momento una turnera web esta turnera la pueden acceder a través de la página de santafé.gov.ar allí hay un apartado en verde que dice turneras web, van a ingresar, se selecciona el turno para el hisopado seleccionan en qué lugar pueden hisoparse, que en estos momentos ven la ciudad de Santa Fe puede ser en el Éxito Raspe, en la Estación Belgrano o en las tres escuelas que tenemos ahora donde hemos mudado nuestros centros de testeo, allí va a salir un horario tenemos una capacidad de 2.200 turnos por día, así que bueno, invitamos a todos aquellos para que no tener estas aglomeraciones que estamos teniendo en la puerta de los centros de testeo que puedan estar sacando su turno web, esto ya está vigente, van a empezar hoy a funcionar para turnar a partir de mañana, igualmente tenemos gente que como siempre colaborando el Ministerio de Desarrollo que también va a ir ordenando la puerta de los testeos pero bueno, esta es una herramienta más para poder ordenar y para que aquellos santafesinos que concurran a testearse no tengan que hacer estas arduas colas como con estas temperaturas. ¡Gracias!